Hola a todos, bienvenidos otra vez a nuestro canal. Yo soy Estefani y el es Pecham. Y el día de hoy les vamos a contar todo lo que voy a leer para la Spooky Season. Ya saben que me gusta mucho esta temporada de espantos y cosas así. Entonces hice una lista como cada año de libros que quiero leer para ponerme en el mood. Tienes ruenito, tienes ruenito. Y se los vamos a compartir aquí este bello emotion. Y yo. Pecham me abandonó, se fue a ladrar por allá. Bueno, el primer libro del que les voy a hablar es este de acá. Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Esto va a ser una relectura, ya saben que lo leí hace como dos años. Me gustó mucho y ya hice un video hablando sobre él, se los dejo aquí o acá. El video no tiene spoilers, entonces no se preocupen si no lo han leído. Quiero releerlo porque es un libro que me gustó mucho. Ya saben que yo amo a Mariana Enríquez y todo lo que hace me fascina. Me gustó mucho. Amo los personajes, amo la trama, amo la historia. Y creo que es el libro perfecto para esta temporada. Sin embargo es un poco gigante. Así que este será como mi libro base. Lo voy a estar leyendo a lo largo de esta temporada, de estos dos meses. No pasa nada si me tardo. Ya saben que yo amé este libro. Y creo que siempre que reales algo, ves cosas que no habías visto la primera o la segunda vez que los leíste. Así que eso me da mucha emoción, como descubrir nuevas cosas. Después en mi lista, no sé si están ganando toda la lista, pero... Está El exorcismo de mi mejor amiga de Grady Hendrix. Este libro es del 2022. Hace unas semanas vi la película en Prime. Y me pareció entretenida. No les voy a decir que me gustó, pero me entretuvo. Creo que está como, pues como se dice comúnmente, como palomera. Se supone que este libro trata de dos amigas en la época de los ochentas. Son mejores amigas. Una se va a mudar a otro lugar. Entonces están teniendo como estas últimas aventuras. Y un día tienen una especie como de reunión en la casa de campo de una de las chicas del grupo. Son cuatro amigas. Y juegan a la ouija. A partir de eso, como que se desencadenan ciertas cosas misteriosas. Y un espíritu posee a una de las dos amigas. Entonces la otra tiene que hacer todo lo posible por recuperar el cuerpo, el alma de su amiga. Eso. Es como ambientar en los ochentas. La película me pareció como... No es de terror para nada. Siento que es como más cozy. Pues como que había unas partes incluso risibles. Entonces algo tranqui para esta lista. Creo que está bastante bien. Después en mi lista anoté Stephen King, a sillas secas. No sé qué de él. Quisiera leer como los libros más representativos de él. Pero son libros gigantescos. Entonces probablemente decida leer una compilación de cuentos. O algo más chiquito, más light. Pero sí me gustaría algo que me dé miedo. Estoy buscando como cosas que sí me den miedo. No sé. Si tú eres un lector de Stephen King, por favor. Recomiéndame que bajo algo chiquito. Pero que sí de miedo. No me recomienden leer It. Porque It está gigante y no lo voy a lograr. Me habían dicho que leyera Carrie. Pero Carrie ya hizo las películas como mil veces. Entonces no sé qué tanto miedo me puede dar. Y también me han recomendado mi serie. Creo que, aunque está un poco gigante, probablemente sea ese. No sé. A ver, escríbenme aquí abajo qué me recomiendan de Stephen King. Para por fin leer a este señor y ver qué onda. A ver si me gusta. En cuarto lugar de mi lista tengo La semilla del diablo de Ira Levin. O como comúnmente se conoce, El bebé de Rosemary. Este libro es de 1968. Y bueno, yo ya lo leí una vez. También es una relectura. Lo leí cuando era como adolescente. Creo que iba en la secundaria o algo así. Mi hermano lo tenía en una edición así viejísima. Empastado viejo de los que te encuentras. Así como en el tianguis. No sé por qué lo tenía. Lo tenía él y yo lo leí y me gustó mucho. Después de muchos años, como cuando iba en la prepa, ya descubrí que era una película. Y la película, de hecho, es una de mis películas de terror favoritas. Yo diría que es mi película de terror favorita. Me gusta mucho, 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 mucho. Aunque yo sé que El Señor está súper funado y así canceladísimo. Pero me encanta. Me gusta mucho esa película. Cada Spook Season veo la película porque de verdad me fascina. Entonces, relectura de ese. Creo que ahora que estoy un poco más grande, quizás pueda poner más atención a algunos detalles que dejé pasar en el momento que lo leí. El quinto libro en mi lista es Ritual de David Piner de 1967. De este libro, lo único que sé que es el libro que sirvió de inspiración para la película de Wicker Man. ¿Sí se llama así? Sí, creo que sí. Es una película de culto súper, súper icónica. Y en esa parte como de las películas de terror es también muy, muy icónica. Yo la vi hace creo que también como dos años, tres años. Y me gustó mucho. La verdad es que ya casi no me acuerdo porque he tenido mala memoria últimamente. Pero creo que va de esto. Es un policía al que le llegan unos casos, unos misteriosos asesinatos de niñas, creo. Y él tiene que trasladarse a un lugar que es una isla en la que nadie entra, nadie sale. O sea, como que es una isla muy cerrada. Este policía se embarca, llega a la lista y empieza ahí como a vivir en la isla y a ver las costumbres para investigar un poquito. Pero cuando ya está ahí en la isla se da cuenta de que las costumbres son un poco extrañas. Son como costumbres un poco neopaganas. Entonces él se queda como muy sacado de onda y empieza a desconfiar de todos. O sea, piensa que todo el mundo pudo ser posible asesino de esta niña. Y ahí en lo que él va investigando pues como que se enfrenta a obstáculos que quieren... Gente que quiere interferir en la investigación policíaca. Y eso, creo que... Ay no, ya se hacía el final. Eso pasa. Entonces es como una película así icónica. El libro creo que no es tan conocido como la película. La película en este caso pues sí le gana a la fama del libro. Lo encontré el otro día ahí en internet. Dije, está bien, me gustó la peli. Entonces voy a leer también el libro. El sexto libro en mi lista es de Ex-Hex de Erin Sterling. Este libro es del 2021. No es de terror ni nada por el estilo. Yo lo clasificaría como Spooky Cozy. La trama se supone que trata de lo siguiente. Hay una bruja que creo que se llama Vivian. Entonces es como mi otro nombre. Entonces dije, ah, cool. Y esta bruja acaba muy mal con su novio. Entonces decide lanzarle una maldición. Lo cual ya sabemos que está muy mal. Porque no se puede usar la magia como para fines personales. Pero le lanza esta maldición. Y el ex se va. Pero después de un tiempo regresa al pequeño pueblito en el que viven. Y a partir de este regreso se empiezan a suscitar una serie de enredos amorosos. Hay complicaciones, problemillas. Que la protagonista tiene que ir resolviendo. Como les digo, no es nada como de terror. Es más bien como gracioso. Como entre romance, comedia. ¿Cómo se llaman esos? Como rom-com. Algo así supongo que es. La verdad no tengo ni idea. Decidí leerlo porque no estoy familiarizada con el romance. Ni con la comedia. Ni con autoras contemporáneas de estos temas. Entonces creo que es una buena forma de introducirme. De conocer algo más. Se ve como ahí entretenido. Me dio como vibras de... ¿Cómo se llama esta película? Donde sale Sandra Bullock y Nicole Kidman. Bueno, no me acuerdo cómo se llama en español. Pero en inglés es Practical Magic. Algo así. Que es como así de brujas y todo esto. De esas vibras. En séptimo lugar tenemos Perdida de Gillian Flynn. Este libro se publicó en el 2012. Y si ustedes han estado aquí en el canal. Saben que el año pasado fue mi año de leerme casi todo lo que escribió esta señora. Empecé con Lugares Oscuros. Y como que me fascinó. Y seguí leyendo todos los demás. Sin embargo, este todavía no lo he podido leer. Porque en la biblioteca no estaba. Y no lo he comprado. Pero creo que esta es la temporada perfecta para leerlo. Bueno, ¿de qué trata este libro? Este libro trata de un... De la investigación de un caso. Tenemos un matrimonio en el que está la esposa y el esposo. Y de repente la esposa desaparece de la faz de la tierra. Nadie sabe qué pasó. Si está muerta. Si la asesinaron. Si se escapó. Si huyó. Si... Nadie sabe nada. Entonces de repente llaman a la policía. Y la policía empieza a investigar el caso. Parece que el principal culpable de la desaparición es el esposo. Sin embargo, conforme va avanzando la trama. Nos vamos dando cuenta de que a lo mejor no fue el esposo. Sino que hay algo ahí... Como debajo de... De las cosas. Muy extraño. Es como una historia de venganza. Y creo que la protagonista... Yo he visto la película y la protagonista me encanta. La amo, la amo. Tal vez eso no es tan cuerdo de mi parte. Pero eso. Me gustó mucho la película cuando la vi. Porque la protagonista es como súper poderosa a su modo. Y tiene muchos giros de tuerca interesantes. Entonces creo que es un buen momento para ese tipo de historias. En octavo lugar tengo la fábrica de avispas de Iain Banks. Este libro es de 1987. También es una historia como un poco de psicópatas. Trata sobre un joven que asesina gente. Y te va contando como todo lo que pasa por su mente. Mientras hace esto. Mientras está planeando los asesinatos. Mientras hace como toda la trama de sus crímenes. Es todo lo que sé del libro. Había escuchado que es un poco como gráfico. Entonces creo que según dicen a mucha gente le causó algún tipo de malestar, molestia. Como que no es para todo según lo que he leído. Este tipo de cosas a veces no me convencen tanto. Porque hay libros en los que dicen que son para gente con el estómago muy duro. Y cuando los leo no me causa nada. Entonces no sé. A lo mejor soy yo. Pero eso. Es todo lo que sé. Me lo han recomendado bastante. Me lo recomendaron apenas que puse en Instagram. Pues que me recomendaran cosas para el Spooky Season. Y me acuerdo que estaba en mi lista de pendientes. Entonces aquí está. Y ya el último libro es el noveno. Se llama Night Beach. En español lo tradujaron como Canina. Y es de Rachel Yoder del 2021. De este libro lo que sé es que la portada está hermosa. La portada me gustó mucho cuando la vi en Booktube. Bueno, no más bien en Bookstagram. En habla inglesa lo he visto bastante. Vi la portada. Me fascina. Siento que es muy hermosa. Investigué qué se trataba. Y dije, ah, creo que podría entrar acá. El libro se trata de una ama de casa. Una esposa, madre. Creo que es madre primeriza. Que se la pasa todo el tiempo sola. Cuidando al hijo con la carga de las tareas domésticas. Y de repente una noche se da cuenta. Que se está convirtiendo. Como que acá atrás le aparece una manchita con pelo. Y piensa que se está convirtiendo en una perra. Y a partir de eso vemos como toda esta evolución. Es todo lo que sé del libro. Siento que tiene como un poco... Ahí lo clasificaban como realismo mágico. No sé qué tan realismo mágico. Yo lo sentí como... Sí, un poco. Pero no sé. Siento que tiene vibras como un poco del papel amarillo. O ese tipo de libros que hablan como de... Ya saben que los monstruos o las conversiones. O todas estas cosas que parecen fantásticas. En realidad son una metáfora para la salud mental y emocional de las mujeres. Que tienen como esas cargas domésticas. Entonces creo que está interesante. Y bueno, esa es mi lista de libros por leer para la Spooky Season. Son nueve libros. Son bastantes. Pero según yo y mis cálculos. Si leo un libro por semana. Así se puede lograr. Aunque ustedes saben que soy una lectora muy lenta. Pero veremos qué pasa. Porque mi lista del verano fracaso. También saben que en esta temporada me encanta hacer vlogs. De todo lo que voy haciendo. Así que esperen los vlogs. Van a ser quincenales. Van a tener tres seguramente. El 15, el 30 y uno que recopile el 31. Primero y 2 de octubre. Por ahí por el 5 de noviembre. Los de noviembre todavía no sé si los voy a hacer. Pero esos tres sí quiero que sean segurísimos. Así que espérenlos acá. Y en Instagram se los dejo acá abajo. Voy a estar subiendo como mini vlogs. No sé. Ahí que voy a ir subiendo. Espero hacerlos como constantemente. Nada. Estoy muy emocionada. Saben que es mi época del año favorita. Como que siento que todo está muy chido. Hay mandarinas. Se siente como un ambiente. Un airecito diferente. Las películas. En el cine habrá muchas películas de terror. Bueno. Todo el año ha habido bastantes. De hecho. Pero. ¡Ah! Maravilloso. Cuéntenme en los comentarios. Ahora sí cuéntenme. Porque la vez pasada no me dejaron comentarios. Cuéntenme en los comentarios. ¿Qué van a leer? ¿Qué películas van a ver? ¿Qué me recomendarían ver? ¿Escuchar? ¿Música? Recomiéndanme música spooky. Y nada. Les mando un fuerte beso. Un fuerte abrazo. Y nos vemos la siguiente. Chao.